Y también este fin de semana en nuestra ciudad se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Clubes de Atletismo que comenzó este sábado y tuvo doble jornada. Es el Nacional de Municipios y Clubes en la categoría Mayores de Atletismo en el cual participan 525 atletas de 58 delegaciones de todo el país. Este sábado se cumplieron dos jornadas de competencias y el certamen continuará este domingo en el Estadio Alfonso Galvis Duque de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. evento que es organizado por la Federación Colombiana de Atletismo con el apoyo de la Liga de Atletismo de Antioquia. El certamen nacional es clasificatorio a los torneos internacionales del año y además sirve para definir los clasificados a Juegos Nacionales Bolívar 2019. Entre los atletas más destacados están Mauricio Ortega, María Fernanda Amorillo, Wanner Miller, Milena Agudelo, Eli Joana Moreno, los mejores atletas de todo el país reunidos en Medellín este fin de semana.